Las mejores cumbias con DJ Edison ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegó la cumbia, cumbia, cumbia Ya llegó la cumbia, cumbia, cumbia ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Las mejores cumbias con DJ Edison ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!